Bueno raza Ya quedo la basura Aquí afuera No se porque se mueve la pantalla del teléfono Las bolsas de la basura aquí Y ya Dice la señora Parece un fantasma Como no hay ventanas allá para allá atrás Se encierra el polvo bien machín Ya quedan los parchecitos también aquí Son las 5 de la tarde Dos días de 8 a 5 Nomás para que vean Hay hables que no se puede hacer rápido Para que no digan No pues no que si en diarias No hay veces que se puede Hay veces que no hay que reconocer Especialmente cuando hay parches Miren Ah quedaron bien feos Ni pecs Ni pecs mecs Ok aquí es el cine Acuérdense Acá tuvimos que hacer un Mickey Mouse Para poder entrar a hacerla Esa de ahí Tiene 8 pulgadas y media No entra la pistola Ahí están los parches Más parches Más parches Esos que tienen cables Me dijeron que ahí los dejaran Entonces ahí se quedan Más parches Más parches Acá Esos escalones No bien chingón La neta Mira Cuatro tornillos al centro Para que amarraran bien Todos chuecos Pero Miren Maciza las hojas Hijo de su madre Aquí está todavía el polvo Bien levantado Todas las cajas Bien rabriaditas Miren Miren Ahorita les voy a enseñar Una que la cagué Pero les voy a decir Por qué Miren Nadie es perfecto Víjones Nadie es perfecto Ahí están En el cielo Son las 5 Y como que Parece como que Es la hora de la caguama Ustedes que dicen Fierro pariente Vámonos por las pinches caguamas Porque ahorita Pura agua aquí Pura agüita Miren Bien barredito Bien limpiecito Algo chingón No como me entregan Los jales a mi Todos llenos de basura Fierro rasta